Hola, bienvenidos a YB Show Bueno, el día de hoy vamos a ver una apertura Más bien, una partida instructiva dentro de la apertura catalana Ya que varios de mis alumnos De hecho, creo que al menos el 70% Quiere estudiar la catalana, de hecho Y es que es una apertura muy buena y muy interesante Pero hay que entender correctamente los principios Ya que, pues ya sabemos, ¿no? A diferencia de E4, cuando empezamos con D4 La teoría es todavía un poco mayor En el aspecto de que hay que entender ¿Qué vas a hacer o en qué momento tienes compensación? A veces en E4 no pasa lo mismo Entonces, la apertura catalana se da con D4, caballo F6 Es igual Esto todavía puede derivar a una defensa india C4, E6, esto ya es una defensa india Tras G3, ya estamos más o menos dentro del territorio de la catalana La idea es colocar luego el alfil en fiancato, ¿no? Tras esto se continúa con D5, caballo F3 Y D4, C4 Ok, muchos jugadores principiantes aquí pensarían Ah, juego E3 y recapturo el peón, ¿no? Pero pues ve cómo dejas tus casillas claras Cuando recaptures, o sea Todo esto va a quedar debilitado Entonces, recuerden un consejo de Igor Smirnoff Que dice, los grandes maestros se atienen a su plan Este otro orden de jugadas es jugar directamente D4 Y tras eso D5, ¿no? Y tras C4, D6 Y podemos jugar G3 o caballo F3 Tratando a una catalana igual Entonces, la idea es el fiancato Técnicamente, la captura Esta línea que vamos a ver Ya que existen muchas opciones aquí Por ejemplo, las líneas cerradas Que son con alfil E7 Otras líneas cerradas Que tipo Slava Que son con C6 Posteriormente B6 Alfil B7 O inclusive alfil A6 Y les digo Esta línea la he estudiado bastante A pesar de que yo no juego la catalana La jugué nada más una vez Contra una computadora Y este Tuve buen resultado De hecho, fue más o menos una partida así Entonces, D por C4 alfil G2 Esta es la variante abierta de la catalana Cuando se suelta el peón en C4 Ok Antes delfil G2 Claro que existe la opción De jugar dama A4 Sin embargo, no es tan fuerte Teóricamente hablando Este Ya que tras caballo de B7 Dama por C4 Supongamos Existen jugadas como A6 C5 Deshaciéndose del peón débil Hay muchas líneas en la catalana Inclusive el caballo B6 Son líneas que ganan tiempos ¿No? A6 preparando B5 Vamos a dar un ejemplo A6 No sé Supongamos que alfil G2 Ahora B5 Las damas se tienen que volver a mover a C2 Y las negras pueden deshacerse de su peón débil Bueno, aquí casi siempre se juega alfil B7 Junto con T7 Digamos que se continúa con el enroqueo Y ¿Cuál es la posición aquí de las blancas En la línea principal de la catalana? Ok Nosotros como blancas queremos pelear contra el peón En C7 Sin embargo Dar ese hack Capturar el peón Luego moverla a la dama Perdimos muchos tiempos Y Como no está este peón ya débil Simplemente C5 libera la posición completamente de las negras Y están mucho mejor en esta posición Entonces En esta línea en específico Recapturar el peón es inútil Se tiene que jugar alfil G2 Tenemos un peón de desventaja momentáneo Y aquí hay varias opciones Por ejemplo Caballo C6 Atacando directamente de 4 Es una de ellas Este Pero en esta partida sucedió Bueno Con Eru Jampi Que es una gran maestra Contra Con Nina Latalia Siempre se me olvida decir los nombres De las De los Las jugadores Jugadoras Este Caballo C5 Es lo que se tiene que responder en esta línea Ya que Bueno Si ven este tipo de estructura de peones También lo podemos encontrar en una francesa Específicamente en la variante Este Típico Como de una La variante Fornox Vamos a dar el ejemplo rápido E4 E6 D4 D5 Este caballo B2 Captura Captura Alfil E7 Digamos caballo F3 Alfil G7 Y esa es más o menos la misma estructura de peones A lo que me refiero Entonces los planes se parecen un poco Nada más que aquí El peón En la catalana El peón se encuentra en E2 Y este peón en C4 Pues Es un peón negro Este Pero aún así La estructura de peones Nos determina planes iguales Y el alfil Si le da un poco más de actividad A esta posición Entonces Caballo E5 Es con el fin de controlar la casilla C6 Que también es típico De la variante Fornox Tras alfil C6 Obviamente no queremos cambiar alfiles Caballo por Y caballo por Y esto Tras en Roque Estamos todavía en la línea principal Muchos aquí se pueden decir Lo que pasa con caballo por D4 ¿No? Pues aquí es simplemente Alfil por B7 Y digamos Torre B8 Atacando Tras alfil G2 Las blancas Tienen un juego más fácil ¿Por qué? Porque estos peones Son más sanos Y las negras Tienen un peón retrasado En C7 Y un peón demasiado avanzado Y aislado en C4 Podemos continuar con No sé Alfil G5 Alfil E3 Caballo C3 En algún momento Este Bueno Primero hay que defender Nuestro peón obviamente Y las blancas ganan O sea La posición es favorable Los jugadores de D4 Si entenderían Dama D7 Es con lo que se continúa Generalmente aquí Tratando de Enrocar En el rango de Dama Y bueno Este E3 Simplemente defendiendo Ok Es una jugada Aquí existen varios planes De medio juego ¿No? Les digo que Como le he explicado A varios estudiantes Conozco muy bien A Catalana Este De Tratando de Dama D7 Enrocar 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 Que es lo más típico Hay dos continuaciones Podemos jugar la más agresiva O la más táctica Que es Dama D5 Y se continúa Está semiabierta Aún no hay un gran ataque Blanco Caballos detrás Negro perdón Caballo B6 Atacando a la Dama Dama E2 De regreso G5 A4 B4 Alfil B4 Y alfil D2 Atrás Rey B8 Perdón Torre C1 G4 Y el ataque Es muy fuerte Este Bien Las blancas pueden jugar Por ganar aquí todavía Pero El ataque es muy fuerte Negro Y la verdad es que Si es un poco más difícil O sea Hay que saber bien Que estás haciendo Entonces Yo lo que les recomiendo A mis alumnos Es jugar caballo D2 Simplemente apuntando A recapturar el peón Tras esto La variante más típica Actualmente Es jugar E5 Este Lo cual rompe inmediatamente La posición Caballo por C4 D por C4 Dama B3 Si las negras son muy ambiciosas Simplemente nosotros Podemos continuar con algo Como alfil por F3 Y la verdad es que Tenemos mucha Mucha iniciativa Todas nuestras piezas Están fuera Y de hecho Hay mucho ataque El control de la columna D puede ser inmediato Y como les digo Dos puntos de ventaja Así que Pues no pueden ir por ese peón Las negras inmediatamente ¿No? Entonces generalmente Se van a continuar con algo Como caballo D5 Este alfil de 2 Simplemente Normal Y H5 Igual esto es típico Siempre de la catalana Al menos en esta línea Con alfil de 7 Que vimos en la jugada Número 4 5 7 creo Este Entonces tras H5 Simplemente Torra C1 Rb8 Torra Fd1 Y las blancas Big jump Big jump Teoría Yo jugué aquí E3 Pero les digo La continuación más lógica Este Ah no Si aquí si es E3 Todavía H5 Aquí big jump Empezó muy fuerte Entonces yo no tengo necesidad De jugar H3 Cuando se hace H5 En la jugada número 9 No hay necesidad En cambio Tras el enroque Ya hay un poco más de necesidad Para poder jugar G4 Pero sigo sintiendo Que es peligrosa Por caballo D5 Y F5 Luego luego atacando Caballo D2 H4 Caballo C4 Enroque Alfil D2 Que son movimientos típicos H3 Obviamente alfil H1 Caballo D5 Típico También pasó en la partida De ahorita Y A3 Fue como la novedad En esa partida Pero aquí pues no Este Alfil E7 B4 Porque yo ya había estudiado Bueno no había estudiado Esa partida Pero me fue bien En esa Este Se continuó con alfil F6 Preparando un poco más C5 B5 Atacando el caballo Obviamente Caballo E7 Y A4 Aquí me daba miedo En algún momento Perder a mi alfil Ya que si se jugaba E5 Pues podía haber presión Indirecta Porque la dama Está en rayos X Entonces Tras T7 Vi mi oportunidad Dama C2 Atacando la torre Ganando un tiempo de desarrollo Y ahora puedo defender Mi alfil con la torre Df T1 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 Preparando un poco más A6 B6 T8 A5 Es necesario que el alfil Se encuentre en D2 Porque este En B2 Aquí es terrorizar Mi propia torre Entonces hay líneas De la catalana Donde si vale alfil a B2 Pero en este en específico No Este Bueno Se continuó con caballo F5 Conteniendo un poco más El ataque B6 Luego abriendo La descubierta Se ve muy fuerte Rey B8 Torre por B7 Torre por G7 Torre Fs1 Este Dama D7 Fue lo que pasó en la partida Dama B3 Amenazando que si se mueve La dama es mate Torre H8 G4 Ganando la pieza Caballo por D4 C por D4 Alfil por D4 Este Caballo D6 No se puede capturar Porque obviamente es mate B6 Pero pues estoy abriendo La posición a mi favor Y las blancas aquí Están mucho mejor ¿No? Al caballo B5 Este La amenaza es En algún momento Torre C7 O inclusive Torre A1 Torre A7 Entonces Alfil E5 Este Dama A4 Amenazando también Dama B7 Si se llega a mover La dama es mate Torre C8 Yo cambié torres Porque me conviene Alfil F4 Cambiando los alfiles Este Ok Aquí uno podría llegar a pensar Oye pero esto es gratis ¿No? Porque el caballo está defendiendo No pues tenemos Cambio por Y El caballo de alfil Se tiene que entregar De hecho Entonces Este No es gratis Ok F6 F6 Fue lo jugador en la partida De por E5 De por E5 Torre A1 Amenazando mate Juego dama B7 Caballo D6 Atacando a la dama Creo que aquí Lo que me recomendaba Stockfish era alfil Por D5 Este Pero bueno Caballo D6 Me parece una jugada Muy lógica Por el fork Y tras caballo C3 Atacando a mi dama Dama A8 Y pues la táctica Me hizo ganar ¿No? Y este sería el final Que es más o menos Lo que vamos a ver En esta partida La idea de que muestre Dos partidas súper rápidas Para mostrar el mismo ataque Con la misma iniciativa Y planes similares En las mismas posiciones O sea ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice yo en mi posición? Al jugar a 3 Y preparar B4 Que está haciendo La gran maestra Exactamente lo mismo ¿No? Este H4 Continúa con Bueno Se continúa con B4 F6 Este Bastante fuerte La ventaja blanca Era muy clara Si se jugaba Como con F5 Vean la debilidad Que se encuentra En esta casilla Tras B5 Continúa con el ataque Caballo 7 A4 Y el caballo Tiene 5 gratis Entonces pues F6 es más lógico Preparando G4 ¿No? Este B5 Atacando A4 Defendiendo el peón Obviamente A G por H3 G por H3 G5 Continuando con el ataque Preparando F5 Ahora sí En algún momento Y como les digo En esta posición De la catalana Es típico Que el alfil Venga en D2 Porque hay otras posiciones Donde sí lo puedes jugar En B2 Pero en esta no Ok Rey B8 Entonces La razón por la que Yo siempre digo el nombre Y les muestro A sus exploradores De aperturas Es porque me interesa Que se aprendan los nombres Porque los nombres Te van a dar el plan Más fácil Hay jugadores de 1500 Que creen que los nombres No son importantes Que los exploradores De apertura no Todas las páginas Se actualizaron Con exploradores de apertura Modernos Y nombres De las líneas Modernamente Ya que algunas líneas Están en desuso Y el nombre de la línea Te puede indicar Más fácilmente Si la línea Te sirve o no Bien Hay líneas como esta Que se llama Nada más catalana abierta Que no está abierta Que no está completamente Con nombre aún No es necesario Prenderte el nombre Pero yo siempre Se lo recomiendo A mis estudiantes Porque es muchísimo Más sencillo Una vez que te aprendes El nombre correcto De cierta posición Y que entiendes La posición de acuerdo Al nombre Es como cuando te aprendes Medicamentos Nosotros nos enseñan Que nos tenemos que aprender El nombre del fármaco Obviamente toda la acción La posología Y bla 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 Y Este El nombre Donde lo Cómo lo brenden En las farmacias O cómo se maneja La presentación En cambio De no tener la sal ¿No? Digamos El nombre genérico Y el nombre comercial Entonces por eso A mí me interesa Mucho Que Es interesante Y Considero de suma importancia Aprender los nombres De las aperturas O mínimo Aprende bien el plan Y la estructura ¿No? Si estás en las posiciones O sea Pero el nombre Ayuda bastante Vale Dame dos Simplemente En algún momento Defendiendo B5 Y preparando Más que nada E4 Que también es típico No lo vimos en mi partida Dame 8 Y E4 Súper fuerte Este Vale Caballo B6 Caballo pro B6 Obviamente B por C6 Torre Fc1 Y las blancas Tienen mucho ataque Caballo C8 Como les digo Se estaba preparando B5 Y al mismo tiempo Se estaba defendiendo El peón en E4 E5 Este Vale Alfil G7 Defendiendo un poco más Obviamente A5 El plan En enroques opuestos Es típico Lanzar tus peones A lo loco Y gana Y ya Este Igual que en las dragones D por E5 D por E5 Mantener todo igual Dame 8 D4 Dama C4 Evitando el cambio De damas El cambio De damas Y también se está amenazando Técnicamente Mantella Que atrás la captura Digamos que se captura Con el peón Simplemente Dama C7 Es mate Entonces alfil E5 Cuidando la casilla C7 Alfil E3 Atacando a la De la torre Quitando al defensor Entonces Se jugó alfil Por E3 Dama por E3 Se está amenazando Igual la captura Y luego Torre por C7 Cosas por el estilo Dama C2 Ray F1 Estamos súper a salvo Aunque nos estén Atacando en la columna abierta Ya que tenemos Bien cubierta La casilla H1 ¿Verdad? Vale Dama H7 Y las blancas Y las blancas No tienen chance De cambiar H1 Torre por H1 Torre por H1 Ray G2 Torre por C1 Obviamente ¿Hay compensación? No Nada por G5 Uno se puede llegar a pensar Oye, ¿qué pasa con Torre D3? ¿No? Ray F7 Defiende Entonces Ganar otro peón Nunca es malo Torre C7 Dame 5 Igual Mantendola clavada Y amenazando Ahora sí Torre D3 Torre D1 Evitando torre D3 Torre por E6 Otro peón gratis Caballo por B5 Torre B3 Amenazando La casilla B7 Caballo D6 Una vez más Torre por B6 Amenazando el caballo Caballo C4 Defendiendo y atacando La torre Torre B4 Atacando la torre Atacando al caballo Dos veces Amenazando a ganarlo Ya que se está atacando Con la dama Y con la torre Este Torre D4 Defendiendo todo esto Dame 7 Amenazando mate En la casilla B7 Torre C7 Defendiendo Dame F8 Y este final Me gustó mucho Ya que tras Torre C8 Torre por B7 Y por qué Abandonaron las negras Ya que tras Torre por B7 Torre por B7 Dama G7 Mate Entonces como ven Las dos partidas Se parecen bastante Ya que la iniciativa Al menos en esta En esta línea Donde se juega Alfil D7 Es lo que tienen que jugar Exactamente Lo importante De recordar aquí es Número 1 El caballo En cuanto al alfil Se mueve D7 Tienes que meter Tu caballo en E5 Ok Número 2 No hay problema De tu peón en D4 Ya que vimos Que se puede ganar Bastante iniciativa Cuando las negras Su plan es correcto Nada más que Pues no se juega Correctamente ¿No? Este Yo recomiendo En la jugada Número 10 Caballo D2 Existe Dama A4 Como ya lo mencionamos Pero recomiendo Caballo D2 Este H5 Ya que se lanza el ataque Caballo D5 Y atrás La estructura De mandar los peones Luego luego Y casi siempre Como la dama está en D7 Va a estorbar Para defender Y simplemente Puedes defender Tu peón en B Con el peón de A Que pasó exactamente Lo mismo en mi partida Aunque mi posición Era un poco más sana Porque Obviamente Aquí son dos grandes maestros ¿No? Yo soy Contro Nenjin Pues igual Creo que no No está muy acostumbrado A la Este A la catalana Supongo Gx Gx Y algo importante Que muchos jugadores De D4 Siempre olvidan Yo no entiendo Cómo pueden olvidar esto D4 ya es para que Lo juegues súper perfecto O sea Si estás jugando D4 Quiere decir que Eres un jugador avanzado Pero si empiezas Con D4 No vas a saber Que los empujes En el centro Son importantes O sea O puede que Si lo sepas Pero Pero a muchos Les da miedo Jugadores de Londres No hacen empujes En E4 Jugadores de cole No rompen En E4 Eso ayuda Que tus piezas Se liberen más Entonces es importante Que hagas empujes En E4 Aunque estés jugando D4 La posición No va a cambiar tanto Eso Recuérdenlo bien Si ustedes son jugadores De D4 Y están estancados En los 1500 1600 1700 Casi siempre es Porque no ven Este tipo de empujes O sea ¿Quién pensaría aquí Que D4 es la mejor jugada? ¿No? Alguien jugaría No sé Torre C1 Torre B1 O no sé O sea Cualquier cosa Pero bien E4 Gana espacio en el centro Expulsa piezas Si jugamos E5 La diagonal del alfil Se vuelve a abrir Y empezamos a desbaratar La estructura de peones O sea Es una jugada Súper Súper fuerte Ajá Entonces es importante Que recuerden también Esto es retroalimentación No aunque estés jugando D4 Y tu estructura Esté así E4 Inmediatamente Abre la diagonal del alfil Expulsa el caballo Ya que ganamos espacio En el centro Una vez que vamos a jugar D5 El caballo va a E6 Y no me digan que jugadores Que empezaron con D4 No Este Nunca tuvieron este principio De que no les gustaba Empujar en E4 Porque tengo como 20 alumnos Que han empezado con D4 Y les da miedo En algún momento Empujar con E4 Cuando saben Que a veces es la mejor jugada De su instinto Se los dice Pero pues es que si Piensas a veces Te va a transponer A una posición más abierta Entonces D4 Por eso se recomienda Igor Smirnov Este John Bartholomew Jerry De Chess Network Su canal Lo pueden buscar en Youtube Recomiendan E4 Para jugadores De menos de 2000 Porque Te enseña Que juegues con las posiciones Así de abiertas Entonces bueno En retroalimentación Es eso Y ya el ataque En el flanco de dama ¿No? Al final ya no es mucho De explicar Este Una partida Muy muy instructiva Para esta variante De la De la catalana Y es la práctica Me encantó Ya que aprovecha La El ataque Entonces bueno Soy Eliud Esto fue para Webyship Chess Club Ya saben Abajo en la descripción Canales de ajedrez Que les recomiendo Suscribirse También les dejo La partida Este En PGN Para que la analicen En casa Si quieren les dejo Las dos Para que analicen También la mía Y Este Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Suscribanse A los canales Que les dejo abajo Suscribanse a mi canal Y también denle like al video Si les gustó Hasta luego